A ver, señor, por favor, ¿qué quiere comentar usted? Porque no para de interrumpir. Sí, gracias. No, no, no me quite el micro, dígame. Ah, no. Mira, os voy a decir una cosa. No, ¿qué opinas sobre la manifestación? ¿Le parece bien? La manifestación me parece fenomenal. Y os voy a decir una cosa. Dijo el Tribunal Supremo de España, ¿entiendes? Dijo que no se puede privar a los trabajadores de las conquistas sociales alcanzadas. Y dijo el Tribunal Constitucional, lo revocó, y dijo que no se puede privar a los trabajadores de las conquistas sociales alcanzadas. Como bien dice este hombre... De 1989. De 1989 es esto que nos está comentando este hombre. Perdón, ya se le ha oído. No, no nos lo quiten. Están pidiendo trabajo, pero lo cierto es que desde la Asamblea lo que se pide también es un cambio en la ley electoral. Se están haciendo progresos y nos comentaban que había ciertos problemas de comunicación.